Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hacer un tutorial, pero es más como un reto, haciéndome todo el maquillaje con mi mano puesta, que la mano que uso para todo es la mano derecha, pero esta vez hice todo mi maquillaje, abrí los productos y todo con esta mano a la izquierda. Mi prima Jackie recientemente tuvo cirugía en su mano, tuvo un lunar y se lo quitaron. No podía usar la mano derecha para nada, entonces tuvo que hacerse su maquillaje y todo con la mano izquierda. Y me dijo, tienes que hacer ese reto y hacerte todo el maquillaje con tu mano izquierda, porque yo solamente uso la mano derecha para todo. Y le dije, ok, y casi hace un mes que me dijo eso y ya por fin lo estoy haciendo. Y espero que lo disfruten, vamos a empezar. Ah, les quería decir que tengo una noticia que me hace muy feliz. Tengo una nueva luz y para ustedes tal vez es como que whatever, no veo nada diferente. Pero otros días siempre tenía que levantarme temprano para grabar, bla, 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 para grabar enfrente de una ventana para que me puedan ver bien. Y ahora voy a poder grabar a cualquier hora. Miren como me miraría sin la luz. No me mirarían. Es algo, no sé, me encanta, me encanta esto. Bueno sí, ahora sí vamos a empezar. Tengo que pensar, voy a abrir esto. Ok, puse un espejo de este lado. Por eso voy a andar mirando hacia acá. Ay, esto es difícil. Todo se siente muy raro. Todavía no me hago la ceja. Se me olvidó, voy a hacerme la ceja. Voy a usar el NYX Micro Brow. Ay, lo voy a quebrar con el sobaco con que... Ay, no, esto cuenta como usando mi otra mano. Ay, no, lo voy a quebrar. No puedo abrirlo. ¿O es de vuelta? No voy a poderme cepillar la ceja, entonces. Lo bueno... Es que yo... Yo tengo mucha ceja. Nomás es así definirla. No me imagino... Es lo que ella me dijo que fue lo más difícil para ella. La ceja. Las tengo que cepillar, pero no puedo abrirlo. Realmente. Mucho más difícil de lo que pensé. El corrector que ya tenía. Este... Esta brocha ya tiene corrector. No. Se me enredó en el cabello. Qué horror. Ay, no. Ya. Ya no puedo con esto. Voy a usar el polvo de Cody Air Spa. Para el de siempre. Este... Y este polvo... Esto es muy peligroso. No sé cómo lo voy a abrir. Porque... Este polvo es suelto. Y si se me tira... No. ¿Cómo voy a abrir esto? Creo que eso es lo más difícil abriendo las cosas. No. Sabía que... Va a ser más fácil aplicarlo Que Que fue abrirlo Este paso No sé si pueden ver pero Tengo polvo Aquí en la boca Todavía Ok para las sombras voy a usar Mi paleta de Morphe La 3, 5 O A ver si la puedo abrir Si, si la puedo abrir Esta Voy a usar el color blanco Que ven aquí El único blanco Y lo vamos a aplicar Aquí de abajo de la ceja Mezclé estos dos Para mi sombra de transición Me duele Hasta me duele hacer esto Como que no estoy acostumbrada A mover esta mano así Siento que con esta brocha grande Me ayuda a difuminar Ok Usando este Color Rojizo Capé Este Lo voy a aplicar en la cuenca Ya sé que usé mi mano derecha Pero Es imposible Enseñarles Los productos Con una mano A ver Con este mismo color Solo cambiando de brocha Voy a empezar a Aplicarlo en el parparo móvil Ok vamos a seguir a la base Compré el MAC Fix Studio Fix Este fin de semana O hace una semana No sé cuándo lo compré Pero apenas lo compré También compré Ahm Esto Este iluminador En líquido De la marca Cover FX Uff Voy a batallar Para abrirlo Pero he visto que mucha gente Lo mezcla Con su base Así que le voy a poner A ver Si no me veo raro Pero que He escuchado Que esta mezcla Es súper Bonita Así que vamos a ver Y voy a usar Mi Esponja de Real Techniques Como siempre Es mi primera vez Aplicando Esa base Junto con el iluminador Nunca había hecho Algo así En mi vida Ahorita voy a ver Como Me gusta Porque Para ser honesta Mi espejo Está un poquito Lejos Así que Este reto Es como Un verdadero reto Porque Mi espejo Está lejos No puedo ver bien Y además De eso Nada más Me puedo usar La mano izquierda Que de por sí Me duele Muchísimo Siento como que Me canso Es algo raro Se mira bien Pero Nunca hubiera No sé No noto La Según con el iluminador Líquido Mezclado En tu Base Te da como Un look Más Luminoso En verdad No No noto La diferencia Siento que La esponja Hace todo Más fácil Como si no fuera Por la esponja Y obvio Quiero que sepan Que obvio No voy a usar Delineador Hoy Porque Va a arruinar El look De por sí Apenas puedo Usar El delineador Con mi mano Derecha Imagínense Con la mano Opuesta O sea Con la derecha La izquierda No voy a poder Ay Esto es lo Dos más difícil Me voy a hacer Bake Y ya tenía El polvo Es el polvo De courier Y obvio No lo he cerrado Porque Sabía que lo iba A volver a usar Y Batallé Muchísimo Para abrirlo Que más tengo que hacer Ok Mientras me hago Bake Voy a aplicar Polvo Translucido De MAC Uuu No hice trampa Y ya estaba Un poquito abierto No sabía Este es el Polvo Fix Plus Algo así No No se crean No se confíenme Studio Fix Creo Si Studio Fix De MAC Pero es el El suelto O el polvo Suelto Voy a usar Este bronceador De NYX NYX No NYC Siempre digo NYX Tengo mucho tiempo Que no uso este Este maquillaje Va a ser Muy bronceado La parte más difícil Definitivamente Es Las sombras Para mí Y ya me voy a retirar Este Polvo exceso Que tengo Con la misma sombra Que apliqué En el párbaro Movil Lo voy a aplicar Aquí afuerita Es lo más básico Este es lo que es Lo más básico Pero me encanta Me gusta Me gusta mucho Hasta con la mano izquierda Lo vas a poder hacer Ok Creo que es hora Para aplicar El iluminador El líquido Como lo voy a hacer Ok Pongo gotitas Ay donde está mi Y Lo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Lo estoy subiendo A mis ojos Oh my god Siento que lo puse Muy arriba Bueno No sé si puedan ver El globo Aunque no me lo puse Donde debe De De estar Esa sombra En el Lágrima Me encanta Definitivamente Yo saldría A la calle Con el maquillaje Que estoy usando Voy a aplicar Es como siento Que no difumine bien El iluminador Voy a aplicar Voy a aplicar Este de Make up forever Es como un color Horror Y va a intensificar Esta situación Pero también siento Que lo va a hacer Ver Como más Difuminado Ahora si voy a poder Ponerme La gel Para las Cejas Con cuidado Porque Porque siento Que si no Me la Pongo Siento que Mis cejas Están como Bien blancas Por el polvo No tengo Mi Enchinador Cerca de mi Así que no me los Voy a enchinar Solo por eso Ni creo que Que esté tan lejos Pero no me quiero Parar Ignoren Ignoren Eso Voy a ignorar Eso Del Rimmel Mis Sombra Y me voy a poner El labial Mira más allá Porque allá está Mis personas Creo que batalla más En Ponerme Definitivamente Todavía más En ponerme El Rimmel Me voy a poner Mi Spray De Nex Que ya se me acabó Es mi última usada Creo Si Creo que si lo puedo quitar Bien Lo único Bueno chicos Este es el resultado Y en realidad Me gusta Yo usaría Este look Afuera Así No me importa Yo Saldría así Lo único Lo que no me gustó Mucho Fueron las pestañas Siento que Parezco que Tengo pestañas Se miran súper raras Porque fue difícil Aplicar el Rimmel Como pudieron ver Me manché Aquí abajo Y en la sombra Fue difícil Fue difícil Más difícil Las sombras Y el Rimmel Y lo demás Fue como que Incómodo Pero Lo pude hacer Así es como Me cago Espero que lo hayan disfrutado Ya saben que siempre les dejamos Nuestras Redes sociales Abajo en la caja de descripción Y no se les olviden Suscribirse Para ver más videos De los ochinos Que de por sí El 21 de febrero Cumplimos un año Aquí en YouTube Pero sí Espero que les haya gustado Y nos vemos el próximo jueves Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!